Hola para todos, mi nombre es Jefferson Alarcón, tengo 33 años, soy papá positivo de Yeso Alarcón, formo parte de la fundación haciendo trabajo positivo, también me trabajo como guarda de seguridad. En mi vida a mí me hizo falta mi padre, mi padre falleció a la edad de 6 años, yo tenía 6 años, en esos momentos no fue como tan difícil para mí porque estaba pequeño, pero en el momento de mi adolescencia, en el momento de mi crecimiento, hubo tiempo en el que me hacía falta, hacía falta que estuviera esa persona, que me diera ese buen ejemplo de ser hombre, de salir adelante, yo solamente me creé con mi madre y mis abuelos, pero eso fue una parte que yo fortalecí, y en mí mismo dije que cuando ya iba a tener mis propios hijos, iba a buscarse la mejor persona, el mejor padre, para darle ese ejemplo a mi hijo, en el momento pues lo recuerdo, pero ya está mi hijo con el cual me siento muy bien y quiero ser el mejor papá del mundo. No queda más sino agradecer, agradecer enormemente a la fundación, agradecer el apoyo y el acompañamiento que hacen a nuestros niños, a nuestros pequeños, es de suma importancia, es de gran valor, muy importante para ellos en su desarrollo intelectual, en el socializar con otros niños, en el que están desarrollando cada vez su capacidad. Agradezco mucho este gran trabajo, esta gran labor. Gracias.